En el barrio Pujol 2, calle Río Pico, entre calle Río Mayo y Chile, hay un vehículo FIAS 147, modelo espacio, el único conductor, por causas que se están investigando, colisionó contra una palma de luz que se encuentra en el lugar y quedó entre la palma y un paredón, se tuvo que llamar a bomberos local para que procedan, bueno, tuvieron que cortar el techo para sacar a la persona, conforme a lo facultativo que arribaron en el lugar, la muerte habría sido en el momento instantánea y se está investigando, aparentemente habría una ingesta alcohólica y bueno, sumado a un exceso de velocidad habría sido el desencadenante de esta tragedia. Uno observa las fotos y ve cómo quedó ese vehículo y es increíble el impacto, para que bomberos haya tenido que cortar el techo para poder sacarlo. ¿Samea? Sacarlo. Sí, tal cual, el vehículo, la única manera de acceder al mismo era primero sacar la parte superior del techo y bueno, para tener espacio para trabajar. La verdad que fue un terrible golpe.